¿Qué es el presupuesto de Cultura y Cultura? ¿Qué es el presupuesto de Cultura y Cultura y Cultura? ¿Qué es el presupuesto de Cultura y Cultura y Cultura y Cultura? ¿Qué es el presupuesto de Cultura y Cultura y Cultura y Cultura? ¿Qué es el presupuesto de Cultura y Cultura y Cultura y Cultura? ¿Qué es el presupuesto de Cultura y Cultura y Cultura y Cultura y Cultura? No era un evento que lo organizaba la Secretaría de Cultura, sino era un evento que lo organizaba la Secretaría de Gobierno. En un año de mis primeros años de gestión pasó a la Secretaría con un presupuesto mínimo, hicimos un aniversario en frente al edificio histórico de la ciudad, donde tocó Leo Miranda, estuvo Joel Hernández, muy austero en cuanto a los recursos. Ya el año siguiente pudimos hacerlo en el predio del gimnasio municipal y después nos volvimos otra vez al lugar de la trochita y me parece que en realidad es el mejor lugar. O sea, probamos distintos escenarios, pero me parece que el predio de la trochita es el mejor lugar para el aniversario de la ciudad. Así que bueno, también en este presupuesto se contempla no solo lo que yo les contaba de lo que tiene que ver con el escenario, la técnica, el calle de los artistas, los traslados y demás, sino poner en condiciones el predio, un predio que no es municipal, digamos, que tiene que ver con una gestión provincial, pero muchas veces para que eso pueda utilizarse y la gente esté tranquila disfrutando del espectáculo, hay que poner en condiciones, cortar el césped o el lugar y eso implica también una erogación presupuestaria importante. Gracias.